Hola que tal mis amigos, Dios me los bendiga, gracias por entrar a este nuevo podcast de Juan Sajona Esta vez con la vida del maestro Luis Enrique Martínez Argote Luis Enrique Martínez Argote nació en Fonseca, La Guajira, el 24 de febrero de 1923 Y murió en Santa Marta el 25 de marzo de 1995 Apodado El Pollo Vallenato, fue un músico colombiano, intérprete del acordeón diatónico, cantante, verseador y compositor de música vallenata Luis Enrique Martínez nació en un hogar de campesinos conformado por Santander Martínez y Natividad Argote Desde muy joven tuvo gusto por el verso, la piqueria y la música de acordeón Al tiempo que ejercía oficios varios como la ganadería Su padre hacía techo de palma y era también acordeonero aficionado Y una vez Luis Enrique Martínez aprendió a tocar acordeón Le acompañaba en las maracas o con el redoblante cuando realizaban presentaciones en fiestas o las llamadas colitas A los 13 años de edad se fue a vivir con su madre en la población de fundación Fue allí en esa población donde recibió la influencia musical vallenata por parte del acordeonero Pachorrada y otros músicos provincianos Con los que empezó a realizar presentaciones en fiestas en distintas poblaciones de la región Durante sus correrías musicales conoció a Juan Madrid en la población del Banco Magdalena Y lo enseñó a cantar y acompañarse con la guitarra En estas fiestas se empezó a ganar el apodo del pollo vallenato Porque versiaba y era bueno en la piquería De pique enfrentamiento Comparado con la gesta de las pelas de gallos En 1948 Martínez realizó su primera grabación musical con los temas Seis días de la semana Y recuerdo de Emilianito En 1947 Martínez contrajo matrimonio con Rosalvina Serrano En el COPEI Región del Cesar Y se radicaron en esta población De esta unión nacieron dos hijos Victoria y Moisés Martínez En 1971 la familia se radicó en Santa Marta Por las complicaciones de Martínez con la diabetes Y también 5 años en Bogotá Para poder ser trasladado y tratado en esa enfermedad Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenato en 1973 Su primer intento en el festival fue en 1968 Y luego en 1971 Sin embargo no logró llegar a la final El 30 de abril de 1973 Martínez resultó ganador en la categoría Rey Vallenato Acordeón profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar En la competencia venció acordeoneros como Julio de la Osa y Andrés Landero Con jurado integrado por los Reyes Vallenatos de los 5 anteriores festivales Era Alejandro Durán, Colacho Mendoza, Calixto Ochoa, Alberto Pacheco y el gran Miguel Antonio López Gutiérrez En 1987 concursó en la competencia del Festival Rey de Reyes Segunda generación Sin embargo resultó ganador del acordeonero Colacho Mendoza Muerte Martínez murió en la ciudad de Santa Marta Tras permanecer varios días en una clínica Intentando por problemas de diabetes y una complicación prostática Cuatro meses antes Martínez había perdido uno de sus dedos debido a la diabetes Fue sepultado en el cementerio Jardines de Paz de Santa Marta El legado que dejó fue grande Tras su muerte numerosos artistas del vallenato han seguido grabando sus temas Igualmente su interpretación del acordeón fue guía para que otros acordeoneros adoptaran su estilo de interpretar el instrumento Me incluyo yo, Juan Sajona En el año 2008 el escritor y fotorista Julio Iñate Martínez escribió el libro sobre varios jugulares vallenatos Incluyendo la historia detrás de la canción El Mago del Copey de la autoridad de Luis Enrique Martínez En el año 2010 el escritor volvió a escribir una crónica sobre la historia de la otra composición musical de Martínez Titulada El Gavilán del Paraíso en el libro Debajo el Cielo evaductado La discografía de Luis Enrique Martínez fue grandísima Grabó muchos longplay, demasiadas canciones Podemos decir que tiene una canción que se llama La Botellita, La Despedida El Soncito, La Dejó el Tren, La Cerreteñita El Gallo Jabao El Pollo Vallenato, El Gavilán del Paraíso Soy el Vallenato Saludo Cordial Mujer Irresistible Alcirita Zunilda Seis Días de la Semana La Tijera Demasiadas canciones Gracias por estar ahí Gracias por suscribirse al canal Y te invito para que escuches mi más reciente producción Juan Sajona Homenaje al gran maestro Luis Enrique Martínez Donde grabé tres canciones Donde está Amor Irresistible que es el son Martelena que es el paseo Y Rosa Blanca que es el merengue Dios te bendiga